Rodeado de su familia y amigos del fútbol, será despedido en Valledupar el exfutbolista de Atlético César Carlos Chiquillo, quien falleció la mañana del martes en un trágico accidente de tránsito, registrado en carreteras del municipio de Curumaní. La verdad que sentí mucho dolor al ver que era mi primo, pero a la vez era mi ídolo en el fútbol, porque yo también me encanta jugar el fútbol, pero yo crecí viéndolo jugar a él, ya hacía algunos meses se había ya radicado nuevamente aquí en Valledupar, porque él, gracias al deporte, gracias al deporte, porque era un excelente futbolista, uno de los mejores futbolistas que votó el César, hace muchos años se fue para la ciudad de Bucaramanga, allá se radicó, allá estaba ejerciendo su carrera deportiva. Sí, en el barrio 12 de Octubre, en el barrio 12 de Octubre, que es donde nos criamos todos, ahí vamos a estar todos reunidos, ahí es donde vamos a hacerle ese gran encuentro de sus amigos, de sus familiares.